Oye Víctor, ahorita que ya estamos hablando de los hijos y de que supuestamente la señora, digo, la chocolatería no tiene nada que ver con gobierno, la chocolatería se puso porque ya se tenía ese proyecto y esa visión desde antes que el presidente se postulara, no tiene nada que ver y que los hijos del presidente no quieren nada, saber nada, ni cuando Marcelo Ebrard los quiso incluir en su campaña dijeron nada, no queremos saber nada, ¿por qué? Porque sabían que esta clase de personas se iban a colgar, pero ellos sí son capaces, por ahí nos traías un tema de familia también, una familia que ha dado mucho de qué hablar, la familia del señor que cerró su cuenta y luego después dijo, me la cerraron, o sea, me chocaron igualito que ese video de Nuevo León de la señorita que chocó, pero decía que la chocaron, Fox andaba en las mismas, ¿qué andaba haciendo ahí el Foxito? que al parecer tiene privilegios. Bueno, mira, Fox es muy parecido o tiene una trayectoria muy parecida a la que aprovechó Xochitl Galvez mientras estuvo dentro del gobierno. Bueno, desde mil novecientos noventa y siete Vicente Fox empezó a sacar permisos después de que llegó a la presidencia con una mano atrás y otra adelante. La Comisión Nacional del Agua, este, más bien un poquito antes, él empezó a solicitar, como ya era más o menos reconocido en el ambiente político, empezó a solicitar a la Comisión Nacional del Agua, permisos para explotar agua. Pero a partir de mil novecientos noventa y siete al dos mil tres, alrededor de dos mil tres, ya tenía dieciocho concesiones a nombre de él, de su sobrino, de su esposa, de su prima, de todo mundo. Es decir, ante un problema que se podía presentar en toda la parte centro del país, donde los abatimientos de los mantos acuíferos ya eran muy pronunciados, él aprovechó esa situación para que si los demás no van a tener agua, él tener toda la suficiente para hacer un vergel, para hacer un bosque o una selvita dentro de su de su rancho. Lo único que sabemos es que él tiene uno, solo uno de los permisos que le dio la Comisión Nacional del Agua para explotar es de medio millón de metros cúbicos al año. Y de esto ya tiene prácticamente veintitrés años, o perdón, veinte años, por lo que ahorita nada más de esa concesión debe haber explotado alrededor de los diez millones de metros cúbicos. Por eso él puede hacer su invernadero al interior de su rancho, por eso él puede tener una vegetación desbordante, sales de su rancho y todo alrededor está seco. A ver, a ver, a ver, Víctor, y las condiciones en que dejó a los vecinos del rancho, a la gente de pie de Aguarache, los campesinos, son las mismas tan generosas como las que él tiene de tanta agua? No, definitivamente no, porque inclusive él buscó la manera de que algunos de los pozos que utilizaba elegido donde donde está ubicado buscaba la manera de obtener esos aprovechamientos que tenía elegido para comprarlos y poder darles algo de dinero. Toda vez que ya muchos de esos pozos ya no estaban dando agua suficiente como para llevar a cabo un cultivo o para tener agua de calidad suficiente para todos. Oye, pues este señor siempre encontró la veta de oro, pero en forma de agua, Vitorio, y así le hacen en el estado de Chihuahua. Recuerda muy bien que en el sexenio, cuando iniciaba este sexenio, había un fuerte debate y un fuerte pleito por el agua que se tenía que dar a los Estados Unidos de Norteamérica, que no se había dado en su momento. O sea, el agua es el líquido vital. Tal es de los tal pareciera que estamos encontrando petróleo en este momento y Vicente Fox Quesada queriéndonos distraer con que es un hombre muy pobre que necesitaba de la pensión que le daban. Bueno, es tan tan ridículo que el señor tiene su tarjeta del bienestar para que le llegue su 65 y más para conmiserarse, pero por debajo del agua tiene todo este tipo de negocios tan gigantescos en los cuales verdaderamente este señor no sabe ni para quién trabaja, porque detrás de estos están los hermanos Briviesca, que son los que le, que son quienes le administran toda la riqueza que este sinvergüenza ha creado. Ellos son los hijos putativos de Vicente Fox. Muy putativos. Quienes de alguna manera salieron con las bolsas, todas las bolsas llenas de billetes, salieron, ellos son los que salieron millonarios. No se diga Vicente Fox, por supuesto, que de manera directa e indirecta le llegaban cantidades estratosféricas de dinero para tratar de sacar adelante su proyecto en el rancho, Carlos. Lo único que vemos a Vicente Fox y a mí me da mucha tristeza es un Vicente Fox que se sentaba con López Dóriga, con incluso pues todos los comentaristas de Telerrisa, vamos a decirlo así. Y todos se reían, se reían alrededor de un charlatán como hoy claramente lo veríamos con Xochitl Galvez. Solo les voy a presentar este, o sea, no le voy a poner play ni nada, pero ahí tiene a toda la bola de comentaristas riéndose de sus tarugadas. Es la misma tarugada que vemos con la señora X, solo que en esta ocasión los mexicanos no queremos a alguien que dice que nos va a venir a vender un nuevo México con otra visión. El que nos vendió esa idea y nos la entregó y nos lo demostró que se podía, está ahorita presidiendo, se llama Andrés Manuel López Obrador y por eso confiamos en él y confiamos y queremos que continúe. Continúe, porque ese resultado que nos dio y que nos ha dado es el que merecía cada uno del pueblo de México. ¿Quiénes son los que están en contra? Claro, empresarios que están en completo disgusto. Aquellos actores de televisión que manipulan a la audiencia a través de sus programas y de sus redes sociales, diciéndose ambientalistas, diciéndose tener la verdad en sus manos, como lo veíamos ayer el este de... Ah, se me olvidó el nombre, ayer pasábamos al bigotón este de la escuelita de Jorge. Porque Ortiz de Pineda. Diciendo mentadas de madre. Mientras que ellos se quejan del medio ambiente, sacan sus reality shows en plataformas de streaming como Eugenio Derbez, donde anda toda su familia gastando millones en Aspen, en Canadá, o sea, ellos en la opulencia. Y créanme que esos actores no hubieran llegado hasta ahí donde están por su esfuerzo, que hay que reconocérselos. Pero también por haberle rendido frutos a esos partidos de oposición que como hoy no los pueden patrocinarse, tienen que ir al extranjero a que lo sigan patrocinando, porque sus televisoras ya no pueden sobornar, extorsionar, perdón, extorsionar claramente al presidente. Ahora sí se toparon con un presidente que les dijo, ah, no, pues saquen la nota, denle vuelo, ahí está Loret de Mola. Una tras otra se le cae, una tras otra, no sostiene ni una. Y siguen con el mismo cuento como Xochitl Galvez, casada con su cuento Guajiro, donde dice que es defensor de los indígenas cuando nunca, nunca ha demostrado que ha estado ahí para el pueblo indígena de México. Concesiones y concesiones de agua, Víctor. Dicen por ahí que en el rancho de Vicente Fox hay un aldoga que dice agua que no has de beber, préstala para vender. Víctor. Muchas gracias a Juan Antonio, perdón, por esa aportación, dice saludos desde San Diego. La gelatina es crónica de una crónica, pero crónica de una fracasa anunciada. De un fracaso anunciado. Bueno, no sé en qué idioma lo habrá escrito, pero es crónicas de un fracaso anunciado. No es lo que nos quiso decir, o a lo mejor no lo quiso pasar en inglés, pero aquí ya lo leímos en español. Muchas gracias, Juan Antonio. Oye, con respecto a lo de Vicente Fox, por lo que me comentabas, Carlos, sí, efectivamente les digo que es un edén el rancho de Vicente Fox, porque toda la zona está considerada como con sequía, está considerada como con sequía severa o sequía extrema. Alguien le llama anormalmente seco toda esa zona, pero entras al rancho y ellos tienen agua abundante como para dar y regalar. Pues yo quiero... Vicente Fox era el mismo que estaba ahí en Guanajuato queriendo que le entregaran 20 hectáreas, no sé si se acuerdan, para hacer su Disneylandia para retirados con demencia senil como él. Entonces, pues adelante, que siga su sueño guajiro donde los plantillos los tienes, las empresas las tienes también, de distribución de tu mercancía. Nada más falta que el Vicente Loco se ponga como la cara e imagen de sus empresas. Ojalá, yo creo que venderían más y ya sabrían que es un viejo ahí mariguas. Pues, perdón que los interrumpa. Yo quiero invitar, antes de irnos a la otra nota, a todos los que están aquí presentes, que cooperen para llevar juguetes a los niños más desprotegidos, que cada año lo hacemos. Hoy hemos empezado un poco tarde y han sido pocas las donaciones. Aquí ve parte de lo recaudado durante y llevado a colonias de escasos recursos, donde los niños, pues, se ponen felices porque muchos de ellos no logran tener los recursos económicos para poder llevar esa felicidad a cada uno de sus lados. ¿Cómo cooperar? A través del chat. A través de las cuentas que ve aquí de Banamex, de Paypal, o escribirme a ese correo de profecarlosfederico arroba gmail.com y la gente que está con Nefta Noticias y todos pueden hacer esos aportes y serán bienvenidos. El año pasado completamos dos camionetas atiborradas de juguetes, una donada por la familia Chávez allá de los Estados Unidos de Norteamérica y otra con todas las aportaciones que ustedes hicieron durante todo el mes de diciembre. Esperamos sus aportaciones y se les va a agradecer mucho y llevar una sonrisa, como dijo el presidente, a los lugares invisibles de esta hermosa república. Adelante, Nefta. Gracias. Pues también por ahí nos tenían una entrega de un premio o algo así, Víctor. Por ahí nos contabas. Sí, efectivamente. Hoy por la mañana, Andrés Manuel, nuestro presidente, reconoció la labor que ha venido haciendo Claudio X. González en apoyo a la Cuarta Transformación. Todo esto nace a raíz de una pregunta que le hicieron al presidente de que si a partir de 2024, de enero de 2024, iba a cumplir con aquello que había dicho alguna vez, de que si seguían sacando mentiras los medios de comunicación y denostando, bueno, pues él iba a aprovechar para que sábado y domingo se hiciera la mañanera. Bueno, la respuesta del presidente dijo, no, no es necesario porque tengo gente que me ayuda, como Claudio X. González, como los presidentes de los partidos políticos, y bueno, hasta le llamó ternurita porque todo lo que han tratado de hacer para hacerle la guerra al presidente y a la Cuarta Transformación, todo les ha salido sello. Y se mofó del magnate, dice él Claudio X, y adelanta que le dará un reconocimiento y un collar con su apoyo involuntario a la Cuarta Transformación. Ese fortalecimiento que da constantemente, y tienes por ahí el videíto, Nefta. Así es. A ver, échatelo por ahí, ¿qué dijo el presidente acerca de esta situación? Ahí voy, ahí voy. ¡Ah! Bueno. A ver, aguántenme, aguántenme que se me está. Esta situación en la cual, cada vez que le pegan al presidente, causa un efecto contrario. Si piensan que nos hacen dudar, lo que hace Claudio X y toda la jauría que tiene a su alrededor, a sus pies, pues lo único que hace es que nosotros nos enconchemos más y defendamos al presidente. Efecto contrario. Adelante. Estamos modernizando los dos puertos. Ya estamos... Es el de abajo, Nefta. Es el de... Es el de... No. Ahí le hacen la pregunta. No, este... No, porque... Vamos bien. Vamos muy bien. Ya la gente está muy consciente. Miren, es que... Nos ayudan. Ahora que estaba Elizabeth, la sección de... ¿Quién es quién? La mentira. Lo de Pemex, que es el caricaturista adversario. Imagínense esto, ¿no? Falsificar todo esto. Se les informa a todos los trabajadores petroleros que el pago del aguinaldo se verá reflejado hasta el día 23 de febrero. Del año 2024. Solo les faltó ponerle del año 2025. Los trabajadores petroleros, pues... Primero ya recibieron la parte del aguinaldo que les corresponde. O están por recibirlo, pero... Si leen una cosa así, no se hace. Se produce, pues, una... Una rebelión con... Es, este... Oponerse, ¿no? Por oponerse. Están muy molestos. Muy molestos, muy molestos. Pero entonces, no es para presumir, pero son ternuritas, o sea... O sea, ojalá, ¿no? Y, este... Y le siguen así porque... No hace falta, afortunadamente, ¿no? Estar informando más. Puede haber toda una campaña. Son muy elementales. Y ellos nos ayudan. O sea, más adelante... Le vamos a mandar... Porque no puede venir aquí, pero... Le vamos a mandar una condecoración... A Claudio X. González, hijo. Por todo su apoyo... Al movimiento de transformación. Bueno, le vamos a mandar su collarcito al señor Claudio X. Y vuelvo a repetir lo que les decía hace un momento. Cuando difaman al presidente de la República, Xochitl Galvez, Marquito Cortés, Tatiana... Digo, esta... Rabadán, esta quise decir... La López Rabadán... La Lili Tellez... Todos comandados por Claudio X. Lo único que hacen es... Fortalecernos a nosotros. Defenderlo más. Estar más con él. Protegerlo. Hacen el efecto contrario. Si creen que van a hacer... Hacernos dudar. No, hombre. Lo único que hacen es darle comidilla a sus cinco o seis lectores que tienen por allí. Pero lo que se refiere a los transformadores... Lo único que hacemos es... Defender más. Y lo que hacen es fortalecernos. Eso es lo que producen. Por eso, hay que condecorar a ese sinvergüenza. Pues, Claudio X. González, el papá de los pollitos, ya sabe que México está enterado de quién es y a quién representa. Ha incluso mandado varias veces a la misma Xochitl Galvez a leer un panfleto que ni tiene idea de lo que está diciendo ni de lo que le escribieron. Ella solo sigue órdenes y lo hemos visto incluso ver a sus compañeros desde la parte de atrás. No entender de qué está hablando tampoco la señora X y decir, no sé en qué pedazo de cosa me metí, pero pues bueno, ya aquí estamos. Aquí ya nos están dando puestos que se acaban de inventar nomás para justificar gastos y hacernos los bolsillos chonchos o más bien lavar dinero. No sé qué estén intentando hacer en esa campaña de Xochitl Galvez, pero me parece vergonzoso. Vittorio, algo que tienes para cerrar, algo que mandaste. Pues, Tatiana Cloutier volvió a mandar uno de los mensajes, digo, no está más que confirmar de las palabras de Tatiana Cloutier sobre el arresto o la detención del mismísimo... Alfredo Jalife. Alfredo Jalife. Alfredo Jalife. Ya le iba a decir, como le dice el diputado Fernández Noroña, el pingüino por ahí, pero pues estas fueron ya las palabras ya con esto, con esto nos despedimos. Díganos ahí en los comentarios qué opinan sobre este tema. Es increíble cómo todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse versus el doctor Jalife en el año 2022 con la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más alejado de la realidad. Un acto que yo cometí, es decir, un ejercicio de la libertad por defenderme de una persona que ha abusado del uso de sus palabras, que ha hecho condolo y ha mentido constantemente diciendo que le he hecho daño al Estado mexicano. Hoy se quieren cubrir en la falacia de que esto es culpa de A, B, C o D. Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022. Es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete. Esto lo hizo Tatiana Cloutier, ciudadana, nacida en el Estado de Sinaloa, quien vive hoy en el Estado de Nuevo León, y que en ese momento portaba simple y sencillamente el papel de ciudadana, esposa, madre, hermana y ya. No lo quieran vincular en donde no cabe. Tómese. Bueno, ya escucharon ustedes a la coordinadora vocera de la pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Pues ojalá y arreglen su asunto. Creo que todo va a llegar a feliz término. No creo que vaya a durar mucho ahí detenido. Creo que va a tener que pedir algún perdón si hay que hacerlo el señor Jalife. Creo que es un señorón que tiene la altura para poder hacerlo y que se siga sumando a la transformación como lo ha hecho durante mucho tiempo. Y pues si hay algo que denunciar, pues que presente las pruebas cuando también habla. O sea, confiamos mucho en él cuando de forma que lo hace. Pero cuando ya son cosas graves de este tamaño, pues sí es necesario que vaya acompañado de pruebas para poder tener también nosotros un juicio más amplio y no caigamos en este tipo de dimes y diretes que algunos están a favor, otros están en contra. Y ahorita dicen aquí en el chat que señalan no de voz de Jalife. No, no, pues es que ese es el problema que se crea esa bipolaridad dentro de los mismos transformadores. Y ojalá lleguen a feliz término durante esta noche y que ya mañana salgan a dar una solución que sea pues del mejor agrado. Y para nosotros también, porque tampoco nosotros podemos estar cargando los dados para un lado y para el otro, porque los dos suman y no queremos que uno se quede restando. Fíjate que yo te iba a comentar precisamente que a los dos se les tiene bastante aprecio, se les respeta a los dos. Los dos llegaron a estas diferencias, pero yo creo que pues como la gente, la gente civilizada, creo que pueden llegar a un buen acuerdo, un buen entendimiento y dejar esto atrás, Carlos. Pues bueno, a mí me parece que este tema ha llegado ya a demasiado y la gente nos dice, pues bueno, esperemos que salga pronto y que se arreglen las cosas por ambas partes. Entonces estaría de mal pensar que a lo mejor el doctor Jalife por intentar pues afectar tanto a la pre campaña o bueno, pues ya a Claudia Sheinbaum haría esta clase de conductas que lo dudo para nada del doctor Jalife. Creo que es una persona seria, es una persona con mucha postura y con con mucho argumento para poderse defender que hacer esta clase de actos, porque ya leía por ahí por el chat gente dando sus teorías. Pues bueno, yo creo que llegó el momento de despedirnos sin antes invitarlos a aquellos que andan por acá, que nos apoyen suscribiéndose y activando la campanita que aquí no les cobramos ni un solo peso. Lo único que les pedimos es que nos apoyen dejando su like y compartiendo la nota para llegar a esos mexicanos que faltaron de estar acá en el en vivo. Te saludo el Cuervo Sagrado de Plata que anduvo por acá por el chat. Juan Antonio también que nos ayudó por acá con unas aportaciones y Pólito Aventurero que también anduvo acá cuidándonos el chat y entre otros suscriptores que andan por acá. Bueno, de mi parte yo les mando un fuerte abrazo pidiéndoles que se sigan suscribiendo a nuestros canales y nos sigan apoyando. Pues vámonos riendo amigos de Conexión, ya sabe que Nefta, Noticias de Expresión y Conexión están al pie de la buena información.